Hola, mi nombre es Claudia Enleu y hoy vamos a desarrollar la segunda parte del tema de la entrevista. ¿Qué vamos a hacer? Vamos primero a recapitular algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta antes de hacer la entrevista, luego hablaremos de cómo hacerla, algunas tácticas de cómo preguntar y por último lo que deberíamos hacer al finalizar la entrevista. Habíamos dicho en el vídeo anterior que es importante y fundamental tener un buen guión, ya sea que sea una entrevista estructurada, semiestructurada, lo que sea, el guión es fundamental, que es el que nos va a dirigir y nos va a guiar por toda la entrevista. Luego, saber seleccionar a los informantes y saber crear con los informantes un clima de confianza, que ellos se puedan sentir tranquilos y seguros a la hora de la entrevista, buscar un lugar apropiado, un horario que les sea factible, que no tenga que irse rápidamente la persona, contar con los medios técnicos para grabar la entrevista y por último tener claro cuáles son los datos y la información básica y mínima que necesitamos para hacer una ficha de informante. Una vez tenemos bien planificada nuestra entrevista, deberíamos de tener en cuenta algunos aspectos cuando la realizamos. En primer lugar, mostrar seguridad, que el entrevistado se dé cuenta que nosotros primero estamos tranquilas, tranquilos, que sabemos de lo que estamos haciendo y una manera es no tener el guión frente al entrevistado. Nosotros tenemos un guión que nos va a guiar, pero lo tenemos en la mente, lo tenemos en la cabeza. Empezamos con una pequeña presentación de quiénes somos, de cuál es el proyecto que estamos haciendo, tratando siempre de crear un clima de cordialidad, de confianza, de seguridad. Para ello, una cosa fundamental es que la persona se sienta escuchada, que le estamos poniendo atención. De hecho, nosotros hemos pedido hacer la entrevista, entonces lo mínimo que podemos hacer es, también corporalmente, estar poniendo atención. Otros aspectos importantes, no hacer juicios de valor, que muchas veces no es solo con hablar, sino que con nuestro propio cuerpo. Tratar de no dirigir las respuestas, de no sesgar lo que nos van a decir. Antes de terminar, revisar, eso sí, podemos tener el guión o revisar si se me ha quedado alguna pregunta y si se me quedó, pues entonces sí, la recapitulo y pregunto. Es importante, si hemos creado un buen clima, que se quede la puerta abierta por si queremos hacer una nueva entrevista. Y fundamental, aunque obvio, podría parecer obvio, es agradecer a la persona por el tiempo, por toda su experiencia compartida. No siempre es fácil que la persona hable. Por eso hay algunas tácticas muy básicas, pero que pueden servirle a aquella persona que está empezando a entrevistar. Uno, podría ser el estimular, y esto cómo se hace? Pues poniendo atención, que la persona sepa que está poniendo atención. Podemos repetir la pregunta, por un lado, o repetir lo que nos ha dicho la persona. Porque a veces se puede quedar como bloqueada, o nosotros nos podemos quedar bloqueados, y entonces repetimos lo que nos ha dicho. También pueden haber momentos de silencio. Esto no es ningún problema, siempre y cuando no sean silencios muy prolongados. Pero a veces son necesarios estos silencios para que la persona repiense lo que nos quiere decir. Podemos recapitulizar, diciendo, bueno, entiendo que me has dicho esto y esto y esto. Es así, vamos aclarando también. Podemos ir asintiendo con la cabeza y decir, ah, sí, sí, claro, entiendo. Este tipo de gestos le dan también seguridad, y la persona se siente como motivada a seguir preguntando. Otra técnica, otra táctica, podría ser parafrasear lo que nos ha dicho. O sea, que tú quieres decir esto, esto y esto, es así, preguntamos. Y si es así, pues nos lo confirmará, y si no, le damos la oportunidad de aclararlo. Y no tener miedo a mostrar sentimientos. Somos personas que estamos con otras personas. Eso no quiere decir que nos dejemos llevar por los sentimientos, pero no tener el miedo de mostrar empatía con la persona que estamos entrevistando. Una vez terminada la entrevista, hay algunas cosas que también tenemos que hacerlas inmediatamente. Primero, cerramos, nos despedimos, dejamos la puerta abierta, agradecemos, y tomamos nota de aquellos aspectos que nos llamó la atención durante la entrevista. La actitud, cómo lo hizo, si fue cambiando, bueno, lo que nos haya de acuerdo siempre a los objetivos. Rellenar una ficha de la entrevista, luego ya en casa hacemos la transcripción, y por último, vaciamos toda esta información y la codificamos. Esto es muy a grandes rasgos, pero sabemos que entrevistar realmente es un arte. Es un arte como pintar, que se tiene que ir practicando para lograr hacer cada vez mejores entrevistas.